Esto es Amor 95.3, solo música romántica, y yo siempre celebro el gusto de poder platicar con mujeres picudas que saben la fuerza que llevan dentro, que están conscientes del momento que estamos viviendo las mujeres y que aprovechan esta fuerza para comunicar esto justamente, recordar el poder que tenemos. Y esta es la imagen que tengo de ti, mi querida Kani García, bienvenidísima al 95.3. ¿Cómo estás? Bien, contentísima de compartir un rato y honrada de tus palabras, así que gracias de todo corazón. Bueno, Kani, ¿decimos así el nombre con todas sus letras o DPM? ¿Cómo? Bueno, tú tienes todo el perfil de que va el nombre con todas las letras. De puta madre. Cuando uno se libera, cuando uno se rescata a una misma, literalmente me pareció muy acertado el superlativo de puta madre. Sí, la verdad es que sí. Hay ciertas palabras que yo digo que a uno se le llena la boca y el pecho cuando las dice. Y esta para mí es una de esas en especial cuando, no sé, cuando uno como dice, se libera de algo, de alguien. Incluso cuando, no sé, es lo mismo que cuando te das un cantazo o un golpe y que te sale de adentro esas palabras. Y no sé, para mí es una canción liberadora, es una canción de soltar, es una canción que habla más del futuro que de lo que uno abandona atrás. Y este tipo de movimientos, de caminar hacia adelante, siempre hay una cantidad de movimientos internos que hay que romper y liberarse y trabajar con ellos. Qué bueno, que entonces hay palabras que no se pueden intercambiar. Y mira que lo intenté, porque cada vez que decía, desde que tú te has ido, yo decía, me ha ido bien. Está horrible. Me ha ido mejor. Me ha ido de puta madre. No sé, es como una cosa que hacía total sentido. Me queda clarísimo. Yo creo que se logra el mensaje perfectamente bien, pero otra cosa que me gusta cuando estuve viendo el video es como una mujer rescata a otra mujer. Una mujer con más experiencia va y rescata a esa mujer que quizá por soñadora creyó en quien no debía creer. Sí, para mí hay algo maravilloso en el video que es que está lleno de micromensajes. Y claramente hay algo que yo a veces me choco un montón y es cuando uno ve en las redes sociales como entre nosotras mismas, que somos las más que sabemos en el mundo desequilibrado en el que vivimos, en la falta de igualdad que existe, en la falta de oportunidades que existen mientras vamos escalando en esa pirámide y nos vamos dando cuenta de la poca cantidad de mujeres que existen en ciertos niveles hacia arriba. Somos las primeras a veces que nos tiramos nuestra propia piedra. Somos las primeras que cuando vemos una foto decimos, ay sí, pero está más gorda. Ay sí, pero qué hace con ese tipo. Ay sí, pero no canta tan bien. Ay sí, pero esa ropa es demasiado sexy. O al revés, ay, pero por qué anda tan tapada. No sé, comentamos tanto y tanto entre nosotras que para mí, si algo me queda sumamente claro, es que únicamente cuando nos hemos unido y cuando nos hemos solidarizado y creado empatía entre unas y otras, es cuando más o menos hemos llegado. Por eso es que el video tuviera ese tipo de mensajes. Y viniendo también de esas que han caminado un poquito más, que saben que el silencio duele, que saben cuánto les ha costado, que sean quienes nos rescaten, para mí era como, no sé, ese mundo bonito e ideal en el que deberíamos transitar. Por supuesto. Yo creo que nos falta todavía concientizarnos en la fuerza que podríamos lograr hermanando. Totalmente. Concientizarnos en las mujeres, me queda claro. Kani, eres productora, pero por supuesto cantante, compositora, una artista muy completa, y esta letra es tuya, pero la lograste con amigos, con otros talentos. ¿Cómo fue este proceso? Para mí fue un proceso bien necesario, porque yo creo que después de la pandemia, llevaba ya muchos años escribiendo sola, y aunque es algo que he hecho de coescribir con otras personas, lo hago bien poquito. Pero había una necesidad en mí de calor humano, de compartir y de salir de casa, y de sentarme con otras cabezas que piensan, y que ven las cosas desde otra perspectiva. Y para mí hacer este tipo de canciones, con hombres que tienen otra manera de decir las cosas, otro tipo de sensibilidad distinta, y hombres que también son como muy sensibles a la vez, como muy empáticos al mismo tiempo. No sé, fue algo súper divertido, fue de morirnos de la risa. Por ejemplo, nunca, aunque la gente lo crea, nunca una canción que hable de lo mismo, va a ser escrita igual por un hombre que por una mujer. Son dos mundos bien diferentes. Y por eso me divertí un montón, porque en esta ocasión era como ellos hablando de lo que para ellos era una mujer tóxica, y lo que significaba, y lo que era salir de una relación donde no eran valorados. Y yo acá les peleaba contando de que no son valorados, que mira lo que nosotras vivimos, esto, lo otro. Entonces fue un diálogo súper lindo, y se acabó en una canción que la realidad es que, nada, que todavía el día de hoy les sigo encontrando mensajes detrás de cada una de las frases. Yo creo que sí, literalmente hay hombres con alma femenina con los que podemos conectar, ¿no? Sí, yo creo que todos estos hombres con los que he trabajado tienen bien claro que tienen que alimentar diariamente la mujer que tienen adentro. Lo que pasa es que a veces usamos esta frase, y el hombre, en que no es culpa de ellos, todos hemos sido criados, todas y todos machistas. Yo creo que les tienen pánico a utilizar ese término de fomentar esa mujer que llevan dentro. Igual que nosotros, tenemos mucha masculinidad dentro de nosotras, y hay que también dejarla fluir. Eso no recae ni en orientación, no recae ni en identidad, no recae en nada. Recae en algo tan bonito que es esa parte de, yo creo que de reconocer la diversidad que tenemos, pero también lo que llevamos adentro que necesita, necesita cariño y necesita ser alimentado. Por supuesto, por supuestísimo. Cani, son ya algunos años de carrera, pero muchísimos éxitos. ¿Cómo se hace para enfrentar un nuevo proyecto? O sea, cuando te va tremendamente bien, porque tu quinto álbum de Estudios Soy Yo fue nombrado uno de los 50 mejores álbumes latinos de la década por Billboard, pero el video de tu sencillo Banana Papaya junto a Residente ganó el Latin Grammy 2019 en la categoría de Mejor Video. Pero empiezas un nuevo proyecto y sabes que el reto es cada vez más grande, que tienes que volver a sacar todo ese talento que llevas dentro. Mira, yo creo que siempre veo las cosas, mira, me vinieron a saludarte. ¡Ay, qué guapo! Siempre veo las cosas, no necesariamente como desde un sobrepasar lo que ya hice, no desde un tengo que hacer algo mejor. Yo creo que desde qué es lo que me preocupa en este momento, qué es lo que veo en la sociedad, lo que me gustaría musicalizar de alguna forma, qué es lo que me dan ganas de hablar. Y desde ahí lo hago con esa honestidad y creo que eso ha sido como la pieza clave de todas las cosas lindas que me han ido pasando. Y ahora mismo lo bonito es que sales a la calle y siempre sigues aprendiendo y desaprendiendo. Entonces, en ese proceso evolutivo, qué bonito que uno pueda fotografiarlo en canciones. Para mí, pues ahora mismo en ese proceso evolutivo, hablar de tantas amigas que se me acercan, que han cerrado capítulos y que me cuentan lo mejor que están por haberse atrevido a verbalizar y cerrar esos capítulos. O, por ejemplo, amigos que me cuentan, cambié de jefe, cambié de lugar donde estaba porque la verdad no me valorizaban allí y me tomé el riesgo de quedar desempleado e irme a otro lado. Y todas esas cosas, decir, qué bueno poder hacer una canción sobre esto. Yo creo que la vida siempre me va regalando nuevos caminos donde hay paisajes maravillosos para poder relatarlos en una canción. Y ojalá y eso nunca cese. Así que, bueno, por el momento yo creo que lo que intento enfocarme más en eso que en mirar el pasado que ha sido espectacular. Y si lo veo bien y dijera tengo que hacerlo mejor, creo que me friquearía y me provocaría el al revés, un estado de nervios absoluto. Es que son 14 años, si no me equivoco, de carrera en donde desde luego ha evolucionado el artista, pero ha venido creciendo la mujer, ¿no? Y entonces vas también seguramente sensibilizándote o empatizando con distintos temas conforme has venido creciendo. Bueno, esa canción que cuando yo la escuché, me moría en la risa, decía, qué buena canción, mi amigo en el baño, ¿no? Claro. Que puede ser una cosa muy bonita antes de salir y exponerte con cualquier, ¿no? Encuentro cercano, a mí me gustó muchísimo y me queda claro que sí, pues te sensibilizas con esa cotidianidad. Sí, sí, para mí es como vital, yo creo que en esa evolución, también en esos viajes que uno va conociendo cosas, el poder aprender y sobre ello escribir. Por ejemplo, hace, no sé, hace unos años que empecé a viajar mucho a Argentina y mucho al sur de Latinoamérica y darme cuenta que, por ejemplo, el tema de derecho al aborto o este derecho a que la mujer pueda tener lugares donde el aborto sea legal y donde puedan hacer este tipo de procedimientos no es una realidad. Tú decir, te choca porque vienes desde quizás desde un país que sí tiene la posibilidad y todavía hay muchas situaciones con eso pasando. Dices, uh, yo de esto quiero escribir. O vas a otros lugares donde aprendes otras tantas cosas que pasan entre derechos humanos y de tantos y tantos temas que es imposible. Es imposible que ese proceso evolutivo no se vean afectados en tus canciones. Si no, pues, no sé, pues ya no se acaba más música. Para mí la idea de seguir haciendo música nueva es que es la única forma en que tengo como de plasmar lo que va haciendo el crecimiento de uno y, bueno, y es así. Me queda clarísimo. Cuando nos encontramos en una letra, cuando nos identificamos, pues lo sentimos como sanador, el que te comprenda alguien, en el que, ¿no?, te proyectes en esa letra y yo creo que pasa justamente con esta linda letra súper sanadora de DPM. Pues te agradezco muchísimo desde México, mi querida Canny García. Estamos tocando este tema muy seguido porque hay muchas mujeres que están encontrando. Bueno, en TikTok vi mujeres de diferentes edades celebrando la vida, esta libertad con tu canción. Sí, la verdad es que me he disfrutado un montón todo lo que recibo diariamente de videos. Es la vez que creo que más he recibido como este tipo de videos donde las mujeres se dicen, el espejo me dice guapa, estás en tu mejor etapa. El verse que lo que están viviendo y que lo que están decidiendo en su vida no solamente es el camino hacia ser fieles a ella y hacia ponerse de primera, sino que al mismo tiempo una canción de uno encuentra que en ella se era en refugio. Así que para mí, imagínate, es como si la canción en este momento pues reflejara otras tantas cosas que ya no es solamente una melodía. Pues muchísimas gracias, gracias Cani. Sabemos que tienes mucha chamba, así que te mandamos un abrazo y un beso con mucho cariño desde México. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya el próximo año estaremos por allá seguro, seguro de gira. Así que envíale un abrazo a todas y todos. Y gracias por esta charla tan bonita. Muchas gracias a ti y bueno, pues estamos en el 95.3 de FM.